¡Chacho! ¡Y es el test de Cooper! ¡Es verdad! ¡Qué mala gana! No sabes las ganas que tengo de estar dando vueltas al patio. Pues vamos a saltar a la clase. Cuando la profe no mire, nos vamos corriendo. ¡Ahora! ¡Vamos! Yo creo que nadie se ha dado cuenta. Si es que somos unas cras, no hemos logrado estar una hora sudando. ¿Qué necesidad? ¿A quién le beneficia eso? Ay, Paula, eres mucho, pero me alegro de que nos hayamos escapado de las garras de la saquen. ¡No me lo puedo creer! Mano tiene las nuevas Nike Pro V3. Las necesito para mi colección, pero son carísimas. Chiquita injusticia. ¿Por qué en barba las puede tener y yo no? ¿Y eso te parece una injusticia? No tienes ni idea. Déjame contarte una historia que sucedió aquí mismo hace solo un par de años. Esta es la historia de Noé Javier, un chico y una chica que estudian en el mismo colegio, aunque provienen de mundos muy distintos. A esta historia me gusta llamarla... Buenos días, señorita Noé. Buenos días, Alga. Noé es una chica de clase acomodada, envuelta en el confort de una vida que ha sido delineada para ella desde el momento en que nació. Noé está destinada a cumplir un papel predefinido, dirigir el imperio familiar. Que tenga buen día, señorita Noé. Gracias, Antonio. Tú también. Pero ella percibe un zumbido constante de inquietud. Desde su privilegiada posición, siente que algo no está bien y observa el trasfondo de una realidad que no puede ignorar. ¿Qué? Corre, Veta, corre. ¿Has visto eso? Hola, Noé. ¿Qué? ¿Estás nerviosa? ¿Nerviosa por qué? ¿Me estás asustando, Noé? No me digas que no te apunta. Ahorita tenemos la casita con el dron. Por fin sabemos si nuestro código funciona. Noé estudia la planta alta del cole, reservada para unos pocos privilegiados, cuyas mentes se nutren de conocimientos avanzados y tecnología de vanguardia con el fin de convertirse en los líderes del futuro. Creo que ya está. Es el momento. Dale, Noé. Javier es un soñador. Un soñador entre escombros, cuyas manos hábiles y mente inquisitiva son sus únicas armas en la batalla por el conocimiento. Aquí tienes el dinero para las clases que tanto me pides. Nos vemos esta noche. Que pases un gran día. Te quiero, mamá. Criado en la escasez y la adversidad, su pasión por la ciencia y la tecnología es un faro de esperanza en un mar de desafíos. Javier estudia en la planta baja del cole. Aquí las aspiraciones se desvanecen antes de tener la oportunidad de florecer. Pero a pesar de la falta de medios y la desolación reinante, Javier se aferra a su set de conocimiento para desafiar las expectativas y probabilidades. La administradora es una mujer imponente que hace temblar el suelo a su paso, aunque el suelo no es lo único que tiembla ante su presencia. Su mirada fría, como el acero, parece penetrar en lo más profundo del alma de aquellos que se atreven a desafiarla. Su desprecio por la planta baja y el orgullo que siente en la planta alta son más que patentes. Sí, por aquí va todo como la cena. No tiene nada que preocuparse. El próximo despacho de Betas estará listo más pronto. Sí, señor. Como siempre, a su servicio. Hoy es mi primer día. Espero que se me dé bien. Tú tomártelo con calma. Hasta que un día el destino, la suerte, la ciencia, quiso unir a Javier y a Nova. Ese día fue cuando todo comenzó a cambiar. Buenas tardes, futuros maestros de la ciencia y la programación. Hoy es el gran día. El día de la prueba. ¿Prueba? ¿Qué prueba? Ay, sí. ¿No te lo dije? En la tarea que les he preparado, deben intentar atravesar un cortafuegos que he creado especialmente para la ocasión. Se los advierto, no será fácil. ¡Adelante! ¡No! ¡Excess denied! ¡Excess denied! ¡Excess denied! ¡Excess denied! ¡Ey, mire! Javier ahora no puede conseguirlo. ¡Vamos, Javier! ¡Tú puedes! ¡Venga, que ya casi lo tienes! ¡Ajá, que máquina el tío! ¡Y en su primer día! Hola, soy Nova. Impresionante lo que acabas de hacer. Hola, Nova. No ha sido nada. Desde siempre me han gustado los ordenadores y la tecnología. Por cierto, soy Javier. Sí, eso ya lo sé. Oye, te he visto en el cole. ¿Cómo es posible que alguien de tu talento esté en la planta baja? Pues porque en el cole no nos dividen por nuestro talento, sino por la profundidad de nuestro bolsillo. Nos venden que los mejores van a subir a la planta alta, pero aún no he conocido a nadie que lo haya conseguido. Yo creo que lo hacen para que compitamos y no nos unamos ante la injusticia. Pues esto tiene que acabar. Tenemos que hacer algo. Desde hace el tiempo he querido hacer algo para exponer a la administradora, pero... Pues he oído que lo hubiera toda la sala de control. Todos los secretos de esta escuela están ahí, esperando a que vayamos a buscarla. Me gusta como piensa. El problema es cómo acceder a ella. Podemos subir con mi tarjeta, pero... ¿Qué hacemos con las cámaras de seguridad? No te preocupes por eso. Yo me encargo. Esto es lo que vamos a hacer. Usaremos tu tarjeta para subir a la sala de control. Tenemos que ser súper discretos para que nadie nos vea. Previamente habré hackeado las cámaras y habré insertado un bucle para hacernos invisibles. Parece que no es la primera vez que piensas en esto, ¿eh? Alguna que otra vez. ¿Y cómo sabremos qué buscar? Si conecto esta parte al servidor, tendremos acceso a todos los archivos de la escuela. En unos segundos tendré acceso a la cuenta de la administradora. Estamos adentro. Pero hay cientos de archivos. ¿Cómo sabremos dónde buscar? Vamos a tardar una eternidad. Espera. ¿Qué es esto? Este archivo no me cuadra. ¿No debería estar aquí? Ya que esperas. Ábrelo. Es un contrato de la creación de la escuela y es de hace más de 20 años. Mantener el estatus quo. Segregación socioeconómica. Mano de obra poco cualificada. Y está firmado por todas las familias ricas de la ciudad. Hasta la actual alcaldesa. Hay una conspiración. ¿Y cómo encaja la administradora en todo esto? Con el contrato tenemos feo a suficientes. Vámonos ya, a día de... Pero... ¿Qué es esto? ¿Un correo? Señora, hay dos niños en la charla de control. ¿Cómo? Nosotros queridos, señora. Igual que nosotros. Con la segregación por motivos económicos desde la escuela, nos aseguraremos trabajadores poco ilustrados y baratos. No tendremos competencia. Y además, nuestras empresas lideran al mercado. ¡Ahí está! ¡Se lo dije! Aparte. ¡Fuera de aquí! No nos queda otra salida. Esto no puede salir a la luz. Tenemos que deshacernos de ello. ¿Cómo? No, por favor. No diremos nada a nadie. No nos puedes hacer esto. Haremos lo que sea. Por favor. Ya está bien. Lléveselo. Si presiona esta tecla será tu final. No te saldrás con la tuya, Beta. Vas de farol. Creo que correré el riesgo. Tú lo has querido. ¿Quería declarar que esto no lo entendemos? ¿Se lo conocen en la charla? Por supuesto. ¿No saben lo que han hecho? Hay gente muy importante involucrada en esto. ¡Hagan algo, sútiles! Igual que nosotros, querida señora. ¿Quería declarar que esto no lo entendemos? ¿Se lo conocen en la charla? Igual que nosotros, querida señora. Igual que nosotros. Con la segregación por motivos económicos. Ya estamos de vuelta en Radio Actualidad. Hoy, desde Canarias, nos llega la rocambolesca noticia de la detención de su alcaldesa, la administradora de la escuela y varios destacados empresarios, aparentemente miembros de una sociedad secreta que buscaba perpetuarse en el poder político y económico. Pero hoy luce el sol. Hace un día precioso y parece que llegan vientos frescos del norte que nos traerán un poquito más de justicia social. ¡Comenzamos! Y así es como acaba la historia. ¿Qué opinas ahora sobre la desigualdad? Lo que opino es que te acabas de imitar la historia. Aquí están. Llevo toda la hora buscándola. A jefatura ahora mismo. Marta, la historia no es cierta, ¿no? Estas cosas no pasan en la vida real, al menos en nuestro país. Esas desigualdades no existen. Enseguida lidiaré con ustedes dos. En cuanto a ti, a ver Mateo, ¿cómo se te ocurre quitarle el desayuno a Sonia? El desayuno que recibes de la ayuda del programa Desayuno para Todos. Ponte en su lugar. ¿Cómo te sentirías si te privaran de tu única comida saludable del día? No existen, tú crees.